Viernes 16 de febrero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. El Manzanillo asesinan al notificador del Poder Judicial Estatal. Traileros se unen al paro nacional, exigen más seguridad. Roban dos millones de pesos de una sucursal bancaria en Villa de Álvarez. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.